La luna Está escondida como una lámpara en tu cintura Pues mi caballo sabe llegar solito hasta la puerta de la casa tuya Mi nombre es María Eugenia Díaz, soy artesana entelar Adquirí este conocimiento de mi familia Se ha ido pasando de generación en generación Crio ovejas y alpacas Y de ahí saco la producción para hacer mis trabajos Para lograr un trabajo necesito esquilar las alpacas y ovejas que son las que tenemos Se esquila, después se lava la lana, se hila y después enseguida se pone artelar Y lo que yo me preocupo más que todo es que el trabajo quede parejo bien hecho Para mí eso es lo máximo Hago mantas, vestidos, abrigos, chaquetas O sea, en general hago de todo lo que se puede hacer en lana Y en este momento estoy además produciendo una que otra joya Gracias por ver el video Gracias por ver el video